Bueno, dejando de lado las historias, ya podemos comenzar desde aquí para pasar a lo que sería el piso 78. Sí, 78. Y desde aquí vamos a revisar un mensaje. Silicon, jugo muy embarazoso, lo de la tienda, tanta cosa, un mensaje de Yui, dice congratulations for clearing the floors. Ya, y ahora sí, yo diría que, eh, hola estrella, yo diría que, jugando como sigo jugando yo, quiero ver unos mensajes, leo, ya. Ay, qué pereza, a ver, ayúdame a subir de nivel, Camila, un regalo, 10 pociones. Y bueno, sería Lisbeth la que sigue en nuestra lista y con ella voy a afrontar lo que sería el piso 78. Me olvidé de ver dónde está. Siempre pasa eso, siempre me pasa a mí. Central Plaza ya. Vamos a dirigirnos a Central Plaza. Ah, no, ahí viene, ahí viene. Vamos a hacer party. Confirmar. Y ya. Ahora sí, iríamos a pedir las misiones y nos embarcaremos a nuestra nueva aventura. Estaba pensando en hacer las misiones de la herrera, o sea, de Lisbeth, donde te dan la espada Trumpy, ¿cómo se llamaba? Trump Remains, o... Ah, bueno, no me acuerdo. Bueno, vamos a ver. Piso 78, la misión primera, dice... Weavers, dice, tenemos que matar 8. Tenemos la primera misión. En la segunda misión... Needs Wood Materials. Necesito... ¿Madera? Solid Wood Plank. Necesitamos 6. Entonces, vamos a recolectarlas en el bosque, en el piso 78. Son 6, ¿no es cierto? Ya. Segunda misión aceptada. Vamos por la tercera misión. Sería... Golem Fragments. Entonces, tendremos que matar, o conseguir este fragmento de los golems. Son 5, si no, mal vi. Y bueno, hasta aquí sería todo, por ahí. Ahora sí, podemos embarcarnos, pero... Oh, cruzo por aquí. Oh, ya me crucé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Silica ha incrementado su nivel. Parece que... Vamos a ver una historia de una misión. Entonces, bueno, la cosa es que van a hacer la misión, y Silica dice que esto realmente estará bien, y es su primera vez que pelea con monstruos en un piso superior. Entonces, Kirito le dice que no hay problema, que sus stats son... que está bien para sus stats. Tiene que ver el momento preciso en el que atacar. Y él va a estar ahí de soporte. Ya. Y ahí está. Y ahí está. Necesita ayuda. Aparecieron más monstruos. Bueno, ¿se le cayó el cristal y Pina se lo come? No sé cómo se metió un cristal Pina. Bueno, ya no hay tiempo de pensar en eso. Los monstruos están ahí. Pina, no te sacrifiques otra vez. Pina, no te van a perder. Bueno, ahora estamos bien. No. Es bien. No. Pero. Es que no es mayor, no. ¡No! Pina, estás bien, no te hiciste daño Pina me ha protegido de nuevo, realmente soy una mala maestra Regresemos a la ciudad Ya hemos ganado puntos de experiencia Bueno, hasta ahí sería esta historia Ya ¡Lisbert! ¿A dónde fuiste? Joder, centro de plaza Ahí vamos, atrás de Liz ¡Lis! ¡Lis! ¿Por qué es...? Bueno, como es la versión de PC Vita, se pone realmente lenta cuando hay bastantes personajes en pantalla Y bueno, ese es un mal que a mí no me preocupa, solo pasa en la ciudad Y en la versión de Play 4 también la noté un poco Entonces, puede ser que el motor gráfico no aguante el tanto renderizado de tantas figuras Y bueno, ahora sí, podemos iniciar el video del siguiente piso A ver, vamos a ver Just teleport gate Vamos a Lunet, la ciudad del piso 78 Primero vamos a ver qué hay en armor Aunque, bueno, armor yo no sé comprar mucho Item shop más Ah, no Sí, armor ya Vamos a ver Bueno Lo que yo sé comprar son La defensa baja Este sube Este estaría bien Ya Y ahora sí Vamos A lo que es el piso 78 Y bueno, aquí estamos Piso 78 No leí el nombre Perdón Bueno, esta es una área que tiene altos y bajos Y se conecta Y vamos a ir progresando poco a poco Bueno, lo que primero vamos a buscar son los Weavers Entonces aquí tenemos un signo de misión Y eso Y eso es lo que vamos a ver Lo que quiero ver es Que también quiero activar esto Ya, tenemos dos de ocho ¿Eh? No hay nadie Vamos a buscar otros Weavers Weavers Vamos por acá Tenemos tres Tres Cuatro Cuatro Acabando con esto Vamos a ver el guild Y Y ver que más necesitamos Tenemos siete Nos faltaría uno Y con eso terminaríamos la Misión de los Weavers Así se mata Deje de estar jugando Eh Como que no respameo más Eso, ahí hay otro Ahí hay otro ¡Liz! Tenemos ocho Y ahora como prometí Vamos a ver ¿Qué dicen? Kills Complete the flying dragon Dice Defend the flying dragon Eh Bueno Vamos a adentrarnos un poco más Lo que es en el piso Si miren que había un camino Al lado izquierdo Lo dejaremos Para lo que es lo posterior Por ahora Eh Ya Bueno Estamos en el bosque Y vamos a buscar Las partes Que nos habían encomendado Eran seis Sí Son seis Ya no hay más Bueno Por ahora Hemos fallado En la recolección Nos vinieron No solo nos dieron Una Vamos a pasar De esos enemigos Vamos a ver Si podemos conseguir Más Materiales De estos Que nos piden Lo malo es que no veo Ningún otro Entonces Aquí hay otro Uno Dos Tres Cuatro Ya no hay más Y ya no hay más Eh Vamos a ver el mapa Bueno Bueno No hay más Tendremos que Para cumplir esa misión Tendremos que regresar Obviamente Bueno Eh Llegamos A lo que sería Un cuarto mapa Aquí hay Wimbers Vamos a intentar Pasar de ellos Y nos vamos a dirigir Por el lado derecho A ver Que hay No recuerdo Muy bien Este mapa Eh Bueno Hay un monstruo Del cual Debemos defendernos Y ahí está Un dragón Ya Dejen de darle Al dragón Primera persona Ese pequeño dragón Es realmente Fuerte Bueno Necesitamos Algún Tipo De Ítem Entonces Bueno Eh Antes de ir Para ver el ítem Kirito va A intentar Perder con él Ah bueno Mi personaje Entonces Dice que sus ataques No le hacen efecto Entonces Dice que Ese dragón Necesita Un Un arma De tipo especial Para hacerle daño Entonces Vamos a regresar Y vamos a tomar El camino De la Derecha No Izquierda Izquierda Perdón Pero o sea Estaba a mi derecha Ahorita Bien Liz Hasta ahí Vamos bien Hay un NPC Vamos a hablar Con él Entonces Vamos a buscar El Equipamiento Legendarios Vamos a buscar Unos libros Bueno Información Por ahora Ya Habremos cumplido Eso Y es peligroso Que entremos Ahí Entonces Vamos a Usar el mapa Para ver Que podemos hacer Entonces Podemos ir Por ese lado Y abrir Esta puerta Entonces Vamos a derrotar A este caballero negro Ahí va Bien Liz Ores Red Flame Ores Y con Ores ¿Puede que hay un camino En el otro extremo? Puede Puede Tal vez No Entonces Vamos a regresar Con el NPC Y vamos A hablar con él Y ya Hasta ahí Podría estar bien Una vez derrotado El caballero Hablamos con él Entregamos los materiales Y podemos pasar A esta siguiente sala O otro mapa Y vamos a buscar Los restos de información Que se ha perdido El instinto dice Que no es por aquí Es por el otro lado Eh Miren Esta piedra Está bonita Podríamos hacer Un armas Y bueno Aquí están los golems Aquí es donde podemos Conseguirlos Lo de la misión Si es que en verdad Nos lo suelta Vamos White Grey Ore Ya se murió Liz Bueno Bueno Aquí tenemos Como ven De la tercera misión Los ítems Que necesitábamos Los podemos Reconectar De los stone golem Bueno Por aquí Hay otras piedras Que brillan Vamos a seguir Caminando Aquí hay más golems Vamos a Atacar a los Todos Por ahí Estamos bien Ya nos encargamos De los pequeños Eh No me dejes a mí Sin nada Y ahí está Iron golem Derrotado Entonces Valúe Ítem Bueno Quería hacer Una cosa A ver Aquí Pero no recuerdo Cómo hacerlo Así que Vamos a ver El mapa Bueno Lo que nos pedía El resto de información Era derrotar Al iron golem Entonces Derrotándolo Podríamos Obtener Los materiales Que sirven Para hacer Esa arma Que Derrota Al dragón Entonces Como ya tenemos Los materiales Podremos Volver Y le entregamos Los materiales Al NPC Entonces Él va a trabajar Nos va a forjar Un equipamiento O arma Lo que sea Que nos forje Entonces Nos ha dado Un dragón Slayer Que sería Una espada De dragón No sé si Venga Cómo equiparla O algo así Aunque no creo No Y bueno Mientras vamos saliendo Quiero ver En qué El arma Está En 653 Entonces Para llegar A esto Necesitamos 800 Vamos a tener Que pelear Bastante Por lo menos Quiero Desbloquear El Starbust Stream Está En 653 Nos faltaría Casi 150 Bueno Ahora Como ya estamos Listos Podremos Bueno Usaron La Dragon Slayer Y la lanzaron O sea La atacaron Al dragón Entonces Esta se rompió Y el aura De que protegía Al dragón Desapareció Así Ya podemos Atacar Al dragón Ya Como ven Ya podemos Hacerle daño Vamos a bajarle La defensa Vamos a ver Si podemos Hacer Otros Par De ataques Aunque Les depende De esa colita Mucho Ahí vamos Juntos Y ya Monstruo especial Detenido Siendo así Ya Hemos terminado Y Y Y podremos Continuar Como vemos Ya no hay Esa barrera Que veo aquí Y Bueno No sé Si seguir Por aquí Bueno Vamos a ver Un poco El mapa Ya No hay nada No hay nada más Aquí Y podemos Seguir Revisemos un poco Los de guilds Que quería estar Al tanto Ya Me falta La quest Flying dragons Entonces Vamos a Revisar La tenemos Cumplida Tenemos que Entregarla Y encontraremos La sala Del boss Y ya podremos Por así decirlo Luchar contra el boss Y bueno Ya estamos aquí En el duganon Tenemos una misión Que nos da 10 minutos Y tenemos que derrotar 4 stone golems Entonces Vamos a buscarlos A mi me gustan un poco Las misiones Que hay aquí Entonces Este En los duganons Finales Por Eh Que toca estar dando Vueltas Y vueltas Y vueltas Y todo eso No había otro Bueno Vamos a llevarnos El tesoro Porque siempre Lo sé dejarlo Eh Gran poción De SP Estos te siguen Apenas te ven Aquí hay dos Ya Me dieron stun Pero no hay problema Este ataque Estuvo bueno Eh Tres Vamos Level up Conseguimos Un segundo material Y acabamos La misión Del piso Iron belt Eh 200 mil Cools Y ahora si Podemos buscar Ah Dejen ver Ya Esto si Apenas te vente Si Quería ver Otra cosa Bueno Vamos a verla Ahoritas Tenemos otra misión Derrotar cinco Gárgolas Que eran las que nos Seguían Vamos a ver Una cosa Ya Vamos a skills Vamos No creo que es Battles Ah no Si es Eh Dacing blade No creo que me sirva Mucho Incremes Incremes Attack speed Y en precisión Eh Target speed Si me sirve Pero esa Lo desbloquearemos Más adelante Healing circle Quiero Desbloquearlo Porque De repente Hay Alguien Que si Nos ataca Verdaderamente Fuerte Y necesitamos O sea Acordarnos Si o si Eh Quedarle Active Ya Ahí sería Eh Vamos a ver Está La entrada A la otra esquina Puede ser Por aquí O por allá Eh Pero vamos a buscar Las gárgolas Son dos Nos faltarían Tres Dos más Son Dejen el tesoro Verdad En la otra Habitación Bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Ya Hasta ahí Vamos bien Creo que aquí hay otro No Por aquí Sí Por aquí Alguien está atacando Un fantasma Está atacándolo Y bueno Nos dieron Un pequeño Regalo Por Acabar la misión Que después Yo ya me encargaré De ver Que es Si es que es bueno Se los aviso Les aviso Si es que es bueno Les aviso Sí Vamos a continuar Por aquí Vamos a pasar De estos golems O si quieren Podemos conseguir Los ítems Que nos faltaba Aunque la pantalla Se hace un TLL Con los FPS Pero bueno Tenemos tres de cinco Y así podrían conseguir Lo que falta Hay un Iron Golem Nos dan 15 minutos Para encontrarlo Bueno Debe estar En la habitación Más grande Eso es más que obvio Pero 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 ¿Dónde está Esa habitación? Debe haber Muchas Ok Gárgolas Aquí está La Salida Entonces Vamos a Rotar Lo que tenemos Por aquí Y Y esa Alice Se encargó De todos Vamos a ver Que hay por acá Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí vamos Ataque combinado Acabamos Acabamos con el Iron Y como ven Sigue el fantasma Luchando Ahí está Dale Sílika Va Dale Y 5 Completamos otra misión Nos faltaría La de recolección Pero Esas Ya se las dejo A ustedes Ya saben Dónde Esa Vamos a ver Vamos a ver Como ya se los dije Estoy jugando Estoy jugando A la versión De Playstation TV Entonces El ISO De Playstation Vita Lo puedo jugar Aquí Y bueno Creo que con esto Ya estaríamos En la entrada Del boss ¿Qué era esa palabra? Era Está un poco nerviosa Sí Creo que ya está Bueno Vamos a hablar Con el equipo de asalto Y regresemos A Sofía Obviamente No tenemos Nada más que hacer Bueno Por ahora Vamos a dormir Y ojalá No toque Una super historia Tan larga Como siempre Esa es típica Ya Estamos en la habitación Vamos a salir Vamos Estamos en la tienda De Agile Vamos a ver Dónde está Bliss Teleport Gate Ya Entonces Nos vamos a dirigir Allá Vamos a Teleport Gate Aquí está Algo ¿Y dónde está Bliss? Ey Hija mía Ven Vamos a hacer La misión Va Vamos a hacer Parte Ya Vamos a entregar Las misiones Que teníamos West report Vamos a entregar La que necesitábamos Y vamos Una vez A entregar La otra Y vamos A entregar La otra Dice que ya se ha probado Que la misión Se ha cumplido Para el siguiente Dos Bueno Ahí vamos A salir Y ahora sí Podemos irnos Frente A Lampard Que es el sujeto Que está a cargo Del equipo de asalto Y todo eso Y vamos a A ver Que ya podemos ver Como ven Es Un cuernos Un toro Digo Ya tenemos Ya tenemos todos los check Y así que podemos Hacerla acometida Y eso es lo que vamos a hacer Bueno Haz una blog Que ya estamos disponibles Y todo eso Y vamos a hacer Party con Liz Y vamos Y vamos A hacer La misión Del boss Bueno Aunque no creo Que tenga todavía Mucho ataque Pero bueno Ojalá Por lo menos Pueda mantener Yo El nivel De daño Me abrieron La puerta Y ahí está Comenzamos Con el daño Vamos Más daño Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Se me lo están llevando Ya ahí está Como ven Estamos haciendo daño Realmente bueno Ya se le ha caído La prim La primera línea Ahí vamos Con un ataque Combinado Lo iba a bloquear Y quedó Y quedó Noqueado Pero no creo Por mí El daño Que le estamos Haciendo Es realmente Increíble No te mueras No te mueras Liz Solo voy a ponerme Una SP Potion Porque No avanzo Hacer Hacer skills Hasta aquí Hasta aquí Vamos muy bien Eso Vamos Ataquen Ya tenemos Ya tenemos la mitad Prácticamente La mitad Como ven Como ven Está muy buena Ahí vamos Y ahí voy yo Skill chain Fue un buen combo Otra vez Buen bloqueo Vamos a Hacer que no se mueva Si esquivara bien Pudiera cargar El burst Vamos a bajarle Otra vez Su defensa Ah Siempre me equivoco Use skill Speedmaster Ya comenzó Con los ataques Buenos Ahí vamos Como ven Yo si dije Nos va a bajar Bastante Con sus super Ataques Ah La perdí Y solo a mí Es el que me dio Y Acabamos con el boss Ojalá Que yo haya sido El ataque final Por lo menos Si Ataque final Al fin Bonus item Cross jacket Cross jacket Rango S Y como ven Hemos terminado Con el boss Del piso 78 Kirito Kirito va a activar El teleport gate Y todo eso Con Liz Y bueno Creo que hasta aquí Estamos muy bien De la historia Y podíamos dejarlo aquí Es hora de regresar A Sofía Y Entonces Bueno Creo que hasta aquí Dejaré el video Del piso 78 Espero que les haya gustado Espero que me acompañen En un próximo video Y nos vemos Un saludo a todos Adiós Adiós Adiós